El maíz criollo está en manos de pequeños productores nacionales, quienes se caracterizan por poseer sistemas de producción de subsistencia, producen con escasos insumos y en su mayoría superan los 50 años, pero han conservado y cultivado estas semillas por generaciones. El proyecto Estrategias Integradas para el Rescate y Estudio del Maíz Criollo Costarricense como alternativa para potenciar su conservación, uso y consumo, financiado por el FES CONARE, potenció la investigación interinstitucional entre la Escuela de Ciencias Agrarias, la Escuela de Química de la Universidad Nacional, el Centro de Investigación en Biotecnología del Tecnológico de Costa Rica, el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular y la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, en pro del maíz criollo costarricense. Así se identificaron y localizaron geográficamente los productores. Posteriormente se recolectaron y conservaron las semillas a corto y largo plazo. Además, se caracterizaron morfológicamente las mazorcas y semillas, la diversidad genética y el valor nutricional de todos los materiales de maíces criollos recolectados. El 22 y 23 de noviembre del año anterior, en el cantón de Nicoya, Guanacaste, los investigadores que participan de este proyecto mostraron a la comunidad y productores de la región en Chorotega, la vasta diversidad de maíces criollos costarricenses y la importancia de conservarlos, usarlos y consumirlos. El proyecto tiene como objetivo, en realidad, es identificar, conservar y usar el recurso genético del maíz criollo costarricense. En realidad, el maíz criollo se ha venido perdiendo a través de los años por la sustitución de nuevos materiales híbridos y también por un periodo de erosión genética que llamamos nosotros o pérdida de los materiales. Dado que el agricultor, digamos, lo ha venido manteniendo a través del tiempo, pero la gente muere y entonces esta semilla, si no es pasada de una generación a la siguiente, entonces se pierde. Entonces, de ahí la importancia de rescatarlo y no solo rescatarlo, sino estudiarlo, entenderlo y ver cómo lo podemos llegar a usar, no solo desde el punto de vista genético, sino también desde el punto de vista de consumo en la parte cultural, porque el maíz en realidad es un cultivo cultural. En el maíz, lo que estamos nosotros tratando de ver, como usted ve aquí, usamos el ADN de cada uno de los tipos de maíces criollos que hemos encontrado en el país, para ver precisamente con unos marcadores moleculares que son como señales que están en el genoma y ver entonces qué es lo que hace o las diferencias y semejanzas entre estos maíces que son de colores distintos. El que sean de colores distintos y que también genéticamente sean distintos, implica que son muy diversos. De hecho, esos son los resultados que hemos obtenido. Y que resulta que el maíz criollo costarricense es muy diferente. Incluso ellos forman como grupos separados siempre. Todos son maíces, pero cada uno se mantiene. Siempre el amarillo va a ser amarillo y los genes que tienen los amarillos son diferentes del blanco y del morado. Como, por ejemplo, como unos hermanos, ¿verdad? Entonces tenemos, usted ha visto que en las familias son nosotros los hermanos que tenemos, los que tenemos, todos tenemos unos parecidos, ¿verdad? Pero bueno, no es más altillo, colochillo o así. Igual pasa con el maíz, eso es lo que hemos visto. Y lo importante de que sea diverso es que cuando los materiales, el germoplasma es sumamente diverso, hay más posibilidades de que tolere cambios a la sequía o a que no haya agua, o incluso el sabor, tolerancia a enfermedades. Y podemos buscar en esa diversidad esas características. La identificación, estudio y recolecta de materiales criollos permitirá iniciar programas de reproducción de semillas e implementar con otras instituciones nacionales programas de mejoramiento genético participativo, donde se diferencien los maíces según sus usos y capacidad de adaptación. Durante el 22, se impartieron charlas sobre las experiencias del proyecto, recolecta y caracterización de mazorcas y granos, diversidad genética y caracterización química, desarrollo de productos, usos tradicionales, valor agregado y emprendimientos y comercialización, entre otros. El 23, se realizó un taller teórico práctico sobre algunas técnicas de conservación y hubo un intercambio de semillas entre los productores.